¿Qué mundos? Hemos hecho una pausa en nuestra programación habitual para llevar nuestras vidas a otro nivel. Pero antes, queremos contarte cómo hemos llegado hasta aquí. Nos remontamos a octubre del 2018 en la ciudad de la furia. Buenos Aires. Argentina. Para ser más específico, en el popular barrio de San Telmo. Conocido por su famosa feria, el Banco de Mafalda, bares y buen ambiente. Rodeados de todo eso, nos conocimos compartiendo casa. A pesar del riesgo que supone liarse con un roomie. Ya sabes de lo que te hablo. Pero sí, desde que nos conocimos estamos viviendo bajo el mismo techo. Entre quedadas en la terraza, cruces en los pasillos y comidas compartidas. Nos dimos cuenta de lo mucho que teníamos en común. Viajar. La verdad es que Carlos salía con la excusa de hacer ejercicio para mostrarme músculos, pero él niega tal hecho. Sabes que no es así. El caso es que a días de acabar el 2018, justo en la noche del 24 de diciembre, pensamos que era buena idea irnos a la costa para recibir el 2019 en el mar. Con una planificación a medias, armamos la mochila y nos fuimos. Hicimos una parte en tren y tras perder una conexión, hicimos dedo. Ajá, una vez más lo hacemos. Fue un gran viaje en el que nos dimos cuenta de qué era lo que queríamos. Estar juntas viajando. Yo me hacía espacio en Argentina tras haber escapado de la locura que se vivía en Venezuela en el 2017. Aunque la verdad fue una excusa para hacer algo que deseaba hacer desde hace mucho tiempo. Viajar a dedo. Y así lo hice por Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Argentina. Fueron casi seis meses. Yo en España me atreví con la excusa de estudiar a cruzar el Atlántico para llegar al fin del mundo, ver los glaciares de Perito Moreno, mojarme en las cataratas Iguazú. Viajé del norte al sur argentino. Fue el viaje de mi vida. Le tocaba volver a Irene para acabar sus estudios. Sí, era enero del 2019 cuando regresé a España. Y un mes después estaba yo en suelo gallego. No puede vivir sin mí. Revisando los videos de nuestro viaje por la costa, nos dimos cuenta de que teníamos algo que estábamos disfrutando y podría servirnos como vía de escape mientras nos establecíamos. Fue así como nació QueMundosTV. En agosto de ese 2019 estrenamos el canal. Se convirtió en nuestra vía de escape a la rutina. Y que poco a poco se convertiría en algo más que eso. En septiembre llega a nuestra vida Pita, una linda gatita. La habían dejado en el portal de la casa de mi abuelo. Durante días publicábamos en nuestras redes de forma ingenua a ver si aparecía su dueño. Cosa que no pasó. Y una vez más nos dejamos llevar y sin dudarlo la adoptamos. Durante ese tiempo estuvimos moviéndonos por Galicia. De punta a punta. Hasta sentir la necesidad de ir más allá. Por lo que para cerrar el 2019 nos fuimos en el coche de mi madre. Ya que nuestro era para entonces un seatarosa. Y ni de coña dormíamos ahí. Llegamos a Oporto con poco dinero y con toda la intención de dormir en medio de la ciudad. Nuestras primeras experiencias durmiendo en el coche. Cosa que se convertiría en algo habitual. Y se incrementaría en el 2020. Que nos hizo replantearnoslos todo. En julio con la intención de adoptar otro gatito salimos de la protectora con Are. Fue amor a primera vista. Cómo nos cambió la vida. Al punto que un mes después le dimos aún más sentido a nuestras vidas y viajes. Participando en distintos movimientos ambientales. Haciéndonos buscar destinos naturales que se quedan en la memoria. En noviembre nos hicimos de un coche monovolumen. Necesitábamos algo más grande para dormir cómodos y seguir sumando millas. En septiembre del 2021 llegaron mis padres. Luego de tres años sin vernos. Uno de los mejores momentos del año. Se sumaron más responsabilidades pero seguimos moviéndonos. Ese mismo mes atravesamos el país y durante seis meses nos movimos por la costa blanca española. Mientras que participábamos en limpiezas de playas, reforestaciones y otras actividades ambientales. Llegamos a los primeros mil. Fue lo máximo. En marzo del 2022 nos dio morriña. Y volvimos a Galicia para recargarnos y repensar el proyecto. Teníamos muchas ideas como la de irnos de mochileros por América. Hacernos de un velero y conquistar los mares. Hasta convencer a Carlos de hacer nuestro propio hogar sobre ruedas. Fue así como tras dos meses buscándola nos hicimos de una furgoneta Volkswagen Crafter 2006. Con la intención de hacer la camperización con nuestras propias manos. Queremos agradecerte por acompañarnos en esta primera etapa y si eres nueva aquí, pues bienvenida. Nos encantaría que nos acompañes en esta aventura. Donde te mostraremos lo que no se muestra en la vida en furgoneta, en pareja, con una gata y una perra. Inspirarte y recordarte en todo momento que cuando se quiere, siempre se puede, por muy lejos que veas ese objetivo. Seguiremos llevándote a lugares sorprendentes, aprendiendo a vivir y a viajar con sentido. Con amor y respeto a nuestro entorno. ¿Qué dices? ¿Nos acompañas?